Vibron, Rogering en la delantera, segundo Tao Price, tercero Look Perfect, cuarto Chicomito, quinto Max por los palos, le ventaja, sexto por el día, último a tres, Sueño Chilote, en los 1300, Rogering cuerpo y medio, segundo Tao Price, tercero Max por los palos, cuarto Look Perfect, quinto Chicomito, dos cuerpos, sexto por el día, Pescuezo, en el último. Sueño Chilote, a un cuerpo, Rogering mantiene en la delantera, en la curva de los 900, segundo Tao Price, a un cuerpo, tercero Max, cuarto Look Perfect, quinto por el día, sexto Chicomito, a cuerpo y medio, último a igual distancia, Sueño Chilote, girando en la curva, Rogering mantiene cuerpo y medio, segundo Tao Price, tercero Max, cuarto Look Perfect, quinto por el día, Pescuezo, están en tierra derecha, sexto Chicomito, último Sueño Chilote, Rogering, siguen en el primer lugar, van a enfrentar los 400, segundo por fuera Tao Price, este a corta distancia, tercero Max, cuarto por el día, quinto por el centro, Look Perfect, sexto por fuera, Sueño Chilote, último Chicomito, Rogering aumenta su ventaja, 200 metros finales, Rogering, tres cuerpos, segundo se ubicó, Look Perfect, tercero Sueño Chilote, cuarto por el día, Rogering mantiene fácil el primer lugar, segundo, Look Perfect, a dos cuerpos y gana Rogering a Look Perfect, tercero Sueño Chilote, cuarto por el día, en el quinto, Tao Price, sexto Chicomito, último Max. Y el octavo compromiso, el clásico República de Argentina, para Rogering, el hijo de Constitución, Ignacio Valdivia, Estudio Los Leones, Jimena Urenda, el preparador, número tres, sería el mandil, adelantando al buen Look Perfect, el número dos. Luego estaría Sueño Chilote, más atrás, por el día, en la prueba estelar. Octava carrera, clásico, premio República de Argentina, primero el tres, Rogering, segundo el dos, Look Perfect, tercero el siete, Sueño Chilote, cuarto el ocho por el día, quinto el cinco, Tao Price. Ganada por un cuerpo y medio, el tercero un cuerpo, el cuarto un cuerpo, el tiempo un minuto, treinta y cinco segundos, cincuenta y dos centésimas. Preparándose, partieron. Rogering en la delantera, segundo Tao Price, tercero Look Perfect, cuarto Chicomito, quinto Max, por los palos le ventaja, sexto por el día, en los mil trescientos, Rogering, cuerpo y medio, segundo, Tao Price, tercero Max, por los palos, cuarto Look Perfect, quinto Chicomito, dos cuerpos, sexto por el día, pescuezo. En el último, Sueño Chilote, a un cuerpo, Rogering mantiene la delantera. En la curva de los novecientos, segundo Tao Price, a un cuerpo, tercero Max, cuarto Look Perfect, quinto por el día, sexto Chicomito, a cuerpo y medio. Último igual distancia, Sueño Chilote, girando en la curva, Rogering mantiene cuerpo y medio. Segundo Tao Price, tercero Max, cuarto Look Perfect, quinto por el día, por fuera, están en tierra derecha, sexto Chicomito. Último, Sueño Chilote, Rogering, siguen en el primer lugar, van a enfrentar los cuatrocientos, segundo por fuera, Tao Price. Este a corta distancia, tercero Max, cuarto por el día, quinto por el centro, Look Perfect, sexto por fuera, Sueño Chilote, último Chicomito. Rogering aumenta su ventaja, doscientos metros finales, Rogering tres cuerpos, segundo se ubicó, Look Perfect, tercero Sueño Chilote, cuarto por el día. Rogering mantiene fácil el primer lugar, segunda, Look Perfect, a dos cuerpos y gana Rogering a Look Perfect. Tercero Sueño Chilote, cuarto por el día, en el quinto, Tao Price, sexto Chicomito, último Maquis. Último Maquis.